vamos allá tangos florengos es la misma cadencia con los tanguillos Ahí estamos una cuestión los tangos hacen, como dije antes un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro uno, dos, tres yo me estoy preguntando ¿cómo fue el origen? yo no lo sé, los tangos o es un, dos, tres, cuatro cuatro, uno, dos, cuatro uno, dos, tres, cuatro uno, dos, tres, cuatro, uno estoy viendo aquí las lámbras demasiado no sé, perdón está mejor, ¿no? todo eso es poco eso es todo muy primitivo mejor quizás, sí bueno, todas formas un, dos, tres, cuatro yo no sé porque luego lo vamos a escuchar también pero vamos a empezar con unos tangos flamencos de Pericón de Cádiz con Perico del Lunar en los años 54 la famosa antología de Hispavox que fueron los franceses la iniciativa y luego compró los derechos Hispavox pero los franceses se preocuparon más por el canto flamenco yo creo que en España en esa época bueno, vamos a escucharlo 4, 1, 2, 3 4, 1, 2, 3 4, 1, 2, 3 Bien, bien Pericón 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 Te quiero yo, que te quiero yo Ven mi dale mientras me hagas calabar Que te quiero yo Peínate tú con mis peines Que mis peines son de azúcar Peínate tú con mis peines Que mis peines son de azúcar Quien con mis peines se peine Hasta los dedos se chuta Como Javier Leonardo Dolores Dolores Con que te lavas la cara Que tanto te vuelan flores Vale más millones Vale más millones Que los clavelitos Olé Si alguna vez vas porca y pasó por barrio Santa María Si alguna vez vas porca y pasó por barrio Santa María Y tú eras lojita y no conoces bailan por alegría Y te quiero yo Y te quiero yo Primitas de mi entidad Venga calabar Olé Que bien, ¿verdad? Y hay que tener en cuenta Los caleadores Ahí se escuchaba Sobre todo Vendrán los lobitos Quizás Rafael Lomiro Pero lo que yo quiero decir Que las palmas son modestas Cuando hay un cantar cantando Y normalmente que está cantando No Esas cosas Nada, nada Eso quizás con baile Pero cuando hay canta Normalmente muy pocos palmas Y solamente durante la falseta Entre dos cantos Con más ahínco ¿No? Pero cuidado Y nunca Siempre seguir al cantador con las palmas Con más al tocar No ponerse ahí de prisa Que tiene que acelerar el cantador o el tocar Eso no está bien Siempre Escuchar Y ir Con el cantador Porque a veces Modera un poco el compá Aceder un poquito Hay que respirar siempre Tanto como guitarrista O con palmas Con el cantador Porque aquí se trata del cante flamenco ¿No? Vamos a escuchar Niño de Almadén Un momentito Aquí estamos otra vez Niño de Almadén Gran cantador también Ya no se habla de él ¿Por qué? Muy buen cantador Pues ahí canta Y Un tango lento Entiendo es Muy bueno Una voz dramática Muy bueno Y muy bien acompañado Y empieza Perica de Donar Esos dos golpes Otra vez 4-1 2-3-4-1 2-3-4-1 Y esto Dos golpes Vamos a hablar más de esto Es Ahí Es como Como diría yo Ahí Se orienta al cantaor Cantando Porque sabe que va Ahí el compás Como hay en el mar Yo creo que se llama Boyas en el mar Ahí flotando Y claro El capitán del barco Se va orientando ahí Ahí tiene que entrar Para ir al puerto Entonces Esto es Es muy importante Para el cantador Y eso ya no se oye Y lo hacían todos los antiguos Montoya Pricornal Ricardo Hay muchos cantadores Que no los conozco Menos cantoría Pero sabía Acompañar muy bien Vamos a escucharlo luego Y una letra que dice ¿Quién canta ahí en la oliva verde? ¿Qué pájaro será aquel que canta en la olivita verde? Corre y dile que se calle porque su canto no lastima ¡Qué letra más buena! ¡Qué letra, verdad! El canto de un pájaro de edad lo provoca una depresión la pureza ¡Muy bueno! ¡Vamos a escucharlo! Este es Bueno, muy bien ¡Olé! ¡Rico! ¡Olé! ¡Que reja de bronce tenga! ¡Que tenga reja de bronce! ¡Ale! ¡Te voy a meter en un convento! ¡Que tenga reja de bronce! ¡Que la gente no te vea! ¡Ni a la ropita te roce! ¡Olé! ¡Olé! ¡Inmediato! ¡En aquel posito inmediato! ¡No debe beber mis palomas! ¡Me siento! Yo me siento y me distraigo un rato Con ver el agua que tomas ¡ Medicine! ¡Ya! ¡Se barrán del alto cielo os hery afine a hablar contigo De flores te coronaras, entrañas mías, yo te lo digo Eres la tonta inocente, eres la tonta perdida Cuando riñes con su aire, ¿por qué no te viene la vera mía? Bien Yo no le critico a nadie, a nadie se lo critico Que le domine un querer, que le domine un querer Porque a mí me está dominando y no me puedo ver Que en la verde oliva canta, que canta en la verde oliva Que pájaro será aquel que canta en la verde oliva Corre y dile que se calle, que su cante me lastima Corre y dile que se calle, que su cante me lastima Tú serás mi prenda querida, serás mi prenda dorada Tú serás el pájaro cuqui, que canta de maurugada Ay que te quiero, lo que yo te quiero Ay sin ti mi vida, para que la quiero Desde luego, desde luego, que bien cantaba Niño de Almaden Y Jacinto, Jacinto Almaden Que se murió en un accidente de coche, creo yo así Muy triste Y que bien acompañaba Perico, porque Perico sabía Porque sabía cantar No con la voz para afuera, pero por dentro Que es muy importante que el tocaor, el guitarista Sepa cantar a sus adentros Importantísimo Además Perico también enseñó cantos a cantadores Un cante seguro fue la caña A Rafael Romero Ya vamos a hablar también de esto Amigos flamencos Muchas gracias por vuestra atención Y vamos al cante siguiente